¿Y este? ¿Habrá muerto también? Más que muerto, parece dormido. Eh, muchacho, despierta. ¿Cómo te llamas? Yo, señor Tomás, para servirle. ¿Eres hijo de labradores? Señor, el nombre de mi patria lo he olvidado. ¿Sabes leer? Sí, señor. ¿Y escribir? También, señor. Entonces no será por falta de memoria por lo que olvidaste el nombre de tu patria. Sea por lo que fuere, ni el de ella ni el de mis padres sabrá nadie mientras no pueda honrarles. ¿Y de qué suerte los piensas honrar? Con mis estudios, siendo famoso por ellos. He oído decir que de los hombres se hacen los obispos. ¿Solo por tal razón has venido a Salamanca? También para buscar un amo a quien servir, pero solo si al mismo tiempo me da estudios. ¿Pero has servido antes? Hasta ahora no, señor. ¿Y si nunca serviste ningún amo, cómo me servirías a mí si te llevo conmigo? Con humildad, señor, que es el fundamento de todas las virtudes. Entonces, Tomás, te tomo a mi servicio. Ha ido pasando el tiempo. Ha ido pasando el tiempo sin sentir, sin notarse. Como el agua de un manso río que parece que no se mueve y que no cesa de correr. Tomás Rueda, amigo nuestro que saliste un día de tu aldea sin saber que no ibas a volver nunca. ¿Qué quedará en tu espíritu de estos años que vas a pasar en Salamanca? En esta ciudad, poblada de estudiantes, hay bellas iglesias, espléndidos palacios, muchas plazas, callejuelas silenciosas. ¿Qué quedará en tu espíritu de todas estas cosas? No puedes venir, que no puedo. Escuchadme, tengo que leer todas estas lecciones, no puedo. Bah, bah, tonterías. Claro, no. No me caso a mí, escucharé, mira. Me voy. Pero no entras, Tomás. No, tengo que preparar unas lecciones. Tomás, Tomás, tanto libro acabará por secarte la memoria. Bueno, vamos nosotros.